Bueno, muy bien, promediando la mañana a 10 de la mañana en la Argentina con nuestro compañero Pablo Callejón. Pablo, ¿cómo va? Buen día, buen día. Muy buenos días, el saludo para todos y todas, ¿cómo están? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, dentro de una semanita que nos ha dejado... De cama, le digo. Ay, por suerte está el fin de semana largo para por lo menos estirar las piernas. Sí, sí, sí. A ver qué hacemos. Hay muy poco movimiento turístico. De los fines de semana largo... Sí, me parece que es el más... El que se sienta aún más, sí. Sí, sí, sí. Hay muy poco movimiento en las terminales. Poco movimiento en los aeropuertos. Es el fin de semana largo, por lo menos de lo que recuerdan los sectores turísticos, con menor movimiento en los últimos años en la Argentina. Ha sido como un golpe, ¿no? Día del niño puede haber menguado también. Sí, día del niño, es verdad, puede haber... Pero me parece que más ha sido una semana... Factor determinante de la bomba económica, ¿no? Sí, tanta incertidumbre que me parece que ha impactado y mucho. No hay acá dando vueltas ningún previaje, que a lo mejor, si vos ya lo tenías programado, no lo suspendés. Sí, sí, sí. En este caso, eso no ha ocurrido. Y la verdad es que se nota y mucho el impacto... Yo te diría, no es solo económico. Me parece que es hasta emocional. Bueno, es que lo que sucede... Nos ha agobiado todo esto. Y aquellos que no están en el métier cotidiano de la economía, que no saben para dónde arrancar, la sensación es, bueno, me refugio con lo que tengo, compro lo indispensable y espero, ¿no? A ver qué pasa. Me parece que sí. Me parece que hoy es el momento en lo que sucede esto, ¿no? De no tomar decisiones que ya no hubiesen estado programadas, ¿no? Total. Pero me parece que tampoco... No sé si es tan racional todo. Me parece que en algún punto es el agobio, el cansancio, el che, paremos un poquito. Es una semana que nos ha dejado fuerte, ¿no? De mucho golpe y de sorpresa. Argentina es un país que no deja de sorprendernos de manera continua, ¿no? Uno vive con la guardia arriba, pero nunca imaginando lo que pasa. Y en esta instancia también del año, donde uno está ya promediando un poco más de la mitad del año, recibir este masazo económico, bueno, agota, ¿no? Emocionalmente también. Sí, porque además... A ver, no quiero hacer una referencia, hemos hablado mucho sobre esto, ¿no? Pero sí, me parece que el domingo se votó mucho también desde lo emocional. Sí. ¿No? Sí. Y a veces esas respuestas no alcanzan, ¿no? Porque después de... Cuando vos pegás el grito, cuando golpeás la puerta, cuando... Bueno, después tiene que haber algo más, ¿no? Porque el grito, el enojo ya está. O en todo caso, mira, te lo planteo de otro lado. Hasta el gesto de esperanza ya está. Lo que estás buscando ahora es, bueno, elementos concretos en que fundamentar esa emocionalidad. Y la verdad que esta semana, por lo menos, me parece que nos ha agotado y mucho. Por eso, una o dos de las preocupaciones centrales que hoy aparecen, después de lo que ha sido la devaluación y demás, es que entre lunes y martes se suspendieron todas las operaciones de alquileres. Había operaciones de alquileres, salvo las que eran en dólares. Y las operaciones inmobiliarias solamente las que eran en dólares. Si yo, por ejemplo, había fijado un precio en dólar, pero lo ibas a pagar en peso, no pasaba nada. No se concretaba. Bueno, hay dos elementos que acá han comenzado a generar muchos llamados de alerta, que son, por un lado, el tema de los créditos UBA, lo que ha ocurrido con la aprobación en diputados que todavía no tienen tratamiento senador. Nadie sabe si senadores se van a reunir este año. Y por el otro lado, el tema de los alquileres. En esta realidad, donde hay un directo impacto con la inflación. Si vos tenés un crédito UBA, sabés que te va a aniquilar la inflación. Y si tenés que acordar en alquileres, bueno, después del lunes todo se desplomó, digamos. Si te pedían 100, te van a pedir 130, 120. Y en muchos casos hay gente que dice, no, mira, te voy a alquilar, pero no. Voy a esperar. Todo lo que no es en dólares, prefiero no esperar. Eso te iba a decir, ¿no? Ha pasado mucho la retracción a no alquilar. En el medio de esta situación, que uno entiende todos los frentes, ¿no? Hay mucha avivada respecto a, te aumento por las dudas. Y son números que sabemos que después no bajan, ¿no? En función a lo que se aplica. Después las variables dicen, bueno, hay modificaciones, hay bajas. Lo que quedó, quedó. En este país, digo, van siempre para adelante con ese tema. Bueno, y si había una dicotomía entre el que alquilaba y el que ponía el mueble alquiler. El locador locatario. Esto es tremenda la distancia que se ha generado. Porque el que tiene el mueble dice, bueno, yo tengo un valor en dólares puesto acá. Y lo tengo que poner a disponer en una economía como esta en pesos. No quiero saber nada. Y por el otro lado, el que tiene que alquilar, porque no tiene una casa, porque no tiene un espacio para habitar, dice, ¿cómo hago para alquilar con el sueldo que se me devaluó el lunes un 20%? Y se habla mucho de la informalidad de los contratos, ¿no? También de los contratos de alquileres. Este es el gran debate que se ha planteado porque la Cámara de Diputados, la oposición ha pedido que se discuta. Ya no pide derogar la actual ley. No pide derogarla. Sino pide modificarla. Pero con un elemento que es central y que vamos a empezar a desandar, que está relacionado con el tema de cómo se va a dar la actualización. La oposición intentará en la Cámara de Diputados modificar la ley de alquileres. Esto será la semana que viene. El objetivo es rechazar el dictamen del kirchnerismo que se sostiene en el texto en vigencia, con algunos cambios señalan un poco más cosméticos. Es muy difícil que logre la mayoría, la oposición hoy, ¿no? Desde Junto por el Cambio buscan introducir modificaciones de fondo. ¿Cuáles serían? A ver, volver al contrato de dos años como mínimo, actualmente reconocemos que es de tres. Y que la forma de actualizar el importe mensual surja de un acuerdo libre entre las partes. Este es el detalle que parece que hace imposible la posibilidad. ¿Qué dicen desde Junto por el Cambio? Bueno, si no hay un acuerdo libre, si le seguimos imponiendo qué va a pasar, no va a haber inmuebles en alquiler. El que tiene el inmueble no lo va a alquilar. Y por el otro lo dice, bueno, si el acuerdo es libre, dicen los inquilinos, olvídate, nosotros no vamos a poder alquilar. Lo van a poner al alquiler, pero nosotros no tenemos plata para hacer un acuerdo libre. ¿Qué sería un acuerdo libre? Bueno, te pueden pedir, si te pedían 100, te pueden pedir 200.000. Y te dicen, ah, bueno, fíjate si conseguís otro. Es decir, disponer en el libre mercado una necesidad que es la de conseguir una vivienda. La ley vigente dice que solo pueden realizarse ajustes anuales. Es decir, que no se puede realizar aumentos trimestrales ni semestrales como antes. De todas maneras, en la mayoría de los contratos por alquiler se está sumando la cuestión de lo semestral. Digamos, cada seis meses. Bueno, claro. Pero por ley únicamente puede ser anual. Claro. Puede ser anual. Por eso algunos decían, bueno, yo iría pagando 70, pago 150. Claro, porque te están poniendo todo el aumento junto. Claro. Bueno, menguaba un poco más el golpe, ¿no? El ajuste semestral. Porque el ajuste del 100% para renovar el contrato. También es cierto que en una inflación del 130% el inquilino algo podía lidiar, ¿no? Porque sabías que por lo menos hasta el año que viene no me lo modifican. En esto, después cuando te llegaba el aumento te destrozaba, ¿no? Pero por lo menos sabías que hasta el año que viene, ahora para el que alquilaba, decían, no, esto no me conviene, entonces ¿qué hacen? Se lo ponen en BNB, por ejemplo, y lo hacen en dólares. La ley vigente dice que solo lo que decíamos, ¿no? Que solamente puede ser anual. La actualización es uno de los principales aspectos que rechazan desde el sector inmobiliario porque dicen que retrae la oferta. Dicen, bueno, si tenemos que actualizar una vez al año, esto no funciona. Aseguran que con una inflación superior al 110%, poder cobrar un aumento solo una vez por año, lo consideran inviable. Esto es lo que dicen desde las cámaras inmobiliarias pensando lo que les plantean los propietarios de los inmuebles. Vamos a ver más detalles. Ahora rige un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precio al consumidor, el IPC, la inflación, y la remuneración imponible por medio de los trabajadores estables, es decir, el índice salarial. Ahora, se toman estos dos indicadores y saca un promedio entre lo que te indica la inflación y lo que te indica el índice salarial. ¿Cuántos subieron tus haberes? Y vamos a ver más detalles. La ley es criticada por el sector inmobiliario, pero es defendida por las agrupaciones de inquilinos, como por ejemplo, inquilinos agrupados y también por el Frente de Todos, porque lo que señalan es, en esta situación de locura inflacionaria, si esto queda en un acuerdo entre partes, resultará difícil. Es decir, ojo, que cuando decimos lo del Frente de Todos tiene que ver con la cuestión política, porque necesitas mayorías para aprobar una ley, ¿no? La oposición va a intentar en la Cámara, lo que decíamos, en la Cámara de Diputados, modificar la semana que viene. Bueno, habrá que ver si tienen los votos y si tienen el quórum. Algunos dicen, saben que no tienen todavía los votos ni podría alcanzar el quórum, pero necesitas, juntos por el cambio, comenzar a instalar una agenda distinta. Porque la agenda se la ganó Milley. Después del domingo, la agenda es Milley, el discurso es Milley. Y los lugares a los que busca llegar también un sector de Juntos por el Cambio, particularmente Bullrich, hoy lo está ocupando Milley. Entonces lo que están planteando es, no nos va a alcanzar, pero planteemos este tema, pongámonos en debate para lograr algún sesgo de centralidad en medio de lo que significó este huracán del pasado domingo. Bueno, habrá que ver, porque en medio de toda esta discusión política está la gente, ¿no? El que tenía que alquilar y no le dan el contrato, no le plantean dudas sobre la renovación, le dicen que el inmueble que podía alquilar ya no lo puede alquilar, ¿no? Y por el otro lado, la situación de los créditos subas que están llegando a una situación caótica en virtud de lo que ha significado el impacto inflacionario y la devaluación. Bueno, y en el mientras tanto, vos vas al Congreso, vas al Senado, no hay nadie. No hay nadie, no hay actividad. El Senado no está actuando, ¿no? Sí, es una voluntad absoluta. El contexto electoral ha inhabilitado al Senado. Es un papelón histórico. Difícil encontrar algún sesgo similar en la historia argentina de lo que está ocurriendo hoy en el Congreso. Sí, es verdad, es una vergüenza que poner el foco ahí. Bueno, y rehenes de un sistema realmente perverso, ¿no? Como es este tema alquileres no resuelto hace tiempo y un tema que, bueno, que hay que solucionarlo de manera por lo menos inmediata. Pablo, gracias como siempre. A ustedes. Seguimos.